Voy a empezar por mentirle a mis engaños, a sacar la música que estaba dentro del caño Por empañar todo aquello que hace daño, por comenzar a realizar nuevas hazañas Pateándole el culo a tus mañas, patrañas enredadas en telarañas Cizañas de amigos con meñañas, no, no, tengo que sacar la basura Quizás miletas te pueden parecer bipolar o algo ilógico en la hora de rapear Y es que abrir el cuaderno y escribir no es tan fácil Así como tú lo ves, es trauma, porque a veces ni yo mismo entiendo Tengo que comprenderme para entender esto que yo estoy escribiendo La lógica de todo, lo lógico es la lógica, método irreversible Quemando los fusibles, invencible, lo busco y se me hacen todos invencibles Más allá de lo normal, paranormal, paranormal me llaman Porque quizás ya no esté normal, todo lo que ando es normal Quizás ya no te cuerdes, te enfermo, todo lo concuerdo Pero mi mente no falla, siempre cruzo la raya Dispuesto para cada batalla, con la mente en blanco, pero no me tranco Aunque para escribir me costó decidirme, por eso es que yo estoy firme Que se mueva Aquila